Bueno, vamos allá, chavales. Guamai con 1.5 chicas, chicos, amigas, amigos. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Esto, ¿por qué no lo reforzamos, chicas? Gracias. Vale, eso habrá bien. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Chill, chill, bro, chill! Vale, vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner esto por acá. ¡Wow! ¿Cómo ha rebotado, no, cabrón? ¡Qué guapo! ¿Cómo? ¡Ah, rebotado! ¡Lagonero! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Este sí que es de los reales, ¿eh? Este es de los que me veía hace años, ¿eh? Hostia puta, ¿eh, tú? Me veía cuando empecé, literalmente, tú. ¡Qué edad me la unero, tío! Están puxando por atrás. ¿Están en el Trophy? ¿Están en el Trophy ahora? ¿Está aquí? Es un aire. ¿Un aire? Y las piernas. Lament�� las piernas al aire. Lamentet la pierna, processes. Increíble comienzo como amai, chicas Maravilloso Ojalá sí Todas las partidas ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Sí, señor! ¡Los mejores comienzos! ¡Sí! ¡Dejar un like y una buena suscripción! Eso es cinder un aire ¡Low! Está tocadísima Se tienen que quitar A este tío ya de chimeneas ¿No? Bueno Esa era Esa era la kill buena Esa era la kill buena En aire Ah, que nos han roto La puta cámara de 90 Sí, sí que nos han roto, sí Sí que nos han roto, sí Vale Yo creo que incluso Vamos a irnos a romear ahora Con amai, ¿eh, chavales? Es que me siento poderoso Que la mira 1.5, ¿eh? Yo creo que podemos hacer cositas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pensáis? ¿Que guamai ahora será Rwammer con esta mira 1.5? Ni de coña, ¿no? O sea Guamai es jugador de punto Jugador de punto Un poco cerquita de punto O sea En este caso Guamai sería estar en 90 En este caso O sea, no estar muy lejos Tampoco Yo es que también He estado en una poesia de mierda Me estaban viniendo justo dos, tío Mi mala suerte, ¿no? Cositas Aguanta ahí, amigo Estás perfecto Aguanta ahí, amigo Estás perfecto De hecho, yo ahora Me giraba y la mataba Bueno A ver Bueno, bueno, bueno Bueno No ha sido el mejor comienzo Pero sí que va a ser el mejor final Porque si algo empieza mal Significa que va a terminar muy bien Cuidado con esto, chicas Cuidado con esto Consejo del día Si algo empieza mal Es muy probable Que termine acabando mal Pero También Hay una posibilidad De que termine bien Y en este caso Va a terminar bien Hacerme caso Esta puta ¿A quién trofeos Dónde nos podemos quedar? Yo creo que no nos vamos a ir fuera de punto Bueno, en verdad Sí Vamos a quedarnos por 90 Vamos a dar una vuelta Por el mapa O sea Vamos a darnos una vuelta Por el mapa Me apetece Vamos a darnos una vuelta Por el mapa No quiero quedarme en punto No quiero quedarme en punto Pablo, es que Guamay tal No sé qué Bueno, me da igual Me da igual Yo ahora voy a volar Con esta MP5K Con la mira 1.5 Y ya está No pasa nada Vale Se pone esto por aquí Oye, por cierto ¿Qué tiene más aparte Guamay De las alarmas del Mercadona, tío? O sea ¿Tiene ganas de impacto? Creo que sí, ¿no? Guamay tiene ganas de impacto Me acabo de fumar a un porro, tío Es que me suena como que Tuvo por lo menos ganas de impacto Alguna vez O sea, no sé A lo mejor me fumo A yo un trócolo, ¿no? Que también puede ser, pero Se ocupará de ellos De magneto listo Ojo Vale Si hacemos spawn peak, amigos Y si yo ahora me caliento Cojo Me agacho Disparo aquí Faltan 5 segundos Y le meto un tiro en la cabeza Ahora de guante Va No viene nadie, tú No viene nadie, tú Qué aburridos, ¿no? Putos aburridos de miedo Yo me ocupo de esto Vamos a abordar Defensa del perímetro Esto nos protegerá Estamos Lo más que me venga por ahí ¿Qué? ¿Qué? Ojos rojas, ¿eh? Bueno Me la voy a jugar, hermano Vamos a agotar aquí Joder, se va, bro Ya estamos protegidos Defensa perimetral activada Y va desplegada con éxito La Kiva funciona bien Barrera lista Cuando tú quieras No Tranquilo, chicos Tranquilo Que con la MP5K no nos montaremos Pero con la P5 así, coño Hostia, qué troleado Y vamos a pegar, ¿eh? Es que este vídeo O sea, te lo prometo Es increíble O sea, este vídeo Va a salir A la historia Qué barbaridad Qué barbaridad Qué maldita mierda de gameplay Pero tranquilos Tranquilos De verdad No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a irnos ahora a rombear Y vamos a matar a los 5 del equipo Calma y tranquilidad Calma y tranquilidad, chicas Joder, macho De verdad, ¿eh? O sea, es increíble, tío La putísima mierda de vídeo Que estamos sacando, ¿eh? Es increíble, de verdad Ay, Dios mío El señor santo, tío ¿Cómo no lo maté? O sea, ¿cómo no lo maté? ¿Cómo no lo maté, cabrón? Pero bueno, lo matamos O sea, no pasa nada Porque igualmente lo acabamos matando Así que está perfecto O sea, no hay que No hay que seguir dándole a la cabeza ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vamos a traer esta trampilla Esto va a doler un montón Tuve más suerte, tuve más suerte Las cosas que más suerte Tuvimos bastante suerte El enemigo ha encontrado una bomba Va Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner guamayas en mundo Porque si no Hay complicaciones luego, ¿sabes? Si no, hay complicaciones luego Me ha perdido la masa aquí Es que me tendría que quedar en punto Es que guamay es de quedarse en punto, chavos Si no nos quedamos en punto Estamos trolleando O sea, literalmente Porque tengo que poner guamayas aquí en punto ¿Sabes? O sea, no quedarme en punto es trollear Dejados de tonterías con guamay Guamay es para quedarse en punto Ya está O sea, no No os calentéis tampoco Tengo que poner aquí un guamay ¿Has abierto aquí? Maravilloso Es que te van a tirar una piña y te van a matar Be careful Que loco el vivo, tío Neto está online Dispulsión Cargalista ¿No es? Ah, palo, de verdad Que te quedas de mierda Te mueves como literalmente un puto abuelo Cuando tiene 95 años Ni de magneto nos protegerá ¡Defensas instaladas! ¡Pongo otro cargador! ¡Chicas, estáis! A lo mejor no ha comentado en la jugada No, es que sabes lo que ha pasado O sea, el smoke lo ha hecho bien Lo ha hecho bien porque lo ha hecho bien Pero el smoke que ha tirado el puto humo Ha hecho que se vayan para atrás Y que la tía suelte dos tiros Pero si el smoke no llega a tirar el humo El smoke no llega a tirar el humo Estos dos me iban a pushar a mí Y yo me los iba a cargar a los dos Pero bueno No, no es raro O sea, el tío no lleva nada El tío es malísimo Pero... Pero lo que sí es cierto Lo que sí que ha pasado ha sido eso Que justo el smoke ha tirado el humo bien tirado El problema es que yo no lo he escuchado Y... Me he puesto yo detrás del humo El tío ya ha soltado un balazo y me ha matado O sea, ahí está, ¿sabes? Pero bueno Bueno, pues nada Pues tres rondas patéticas Jugadas con Wamai Vamos a por la cuarta Nada, que increíble Vale, hay que llevar cuidado por abajo Porque aquí abajo hay un puto Rix, ¿vale? A mí me gustaría tomar la zona de principal Pero hay que llevar cuidado con este... Puto mono ¿Sabéis lo que os quiero decir? Voy a estar en biblio, ¿no? 100% Y que voy a intentar a ver si puedo baetear Para que se tire y lo mato Vale, ya lo han matado Va, ya lo han matado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!